bueno acá estoy con el tercer cuadro cuadrito sobre papel de flores carnívoras hoy mostré el vídeo cuando estaba haciendo el coloreado del dibujo ya le pasé una especie de lavado con agua también le pasé algunas texturas con espátula y empecé a retocar otra vez lo retoco con un poco de amarillo y blanco para repasar un poco el dibujo en algunas partes en otras partes dejo la mancha por ejemplo acá esta hoja pero bueno la idea es no retocarlo mucho sino dejar un poco la mancha que se hizo con el agua una mancha así como típica de acuarela no nada más que yo la hago con el acrílico la hago con una pintura que es cubriente pero son unas manchas típicas de acuarela yo me acuerdo que cuando estaba en el secundario en bellas artes yo hice un secundario también de orientación artística en la escuela de bellas artes de la universidad de la plata o sea del bachillerato de bellas artes sería una escuela me acuerdo que trabajaba mucho con no con acuarelas sino con usaba lápices de colores así como acuarelas o sea que eran lápices que se podía mover con agua también fibras no exactamente acuarela y me acuerdo que ahí fue un poco cuando empecé a explorar un poco el efecto de las manchas para modificar el trazo del pincel o sea que es algo que creo que cruzó toda mi carrera de artista el trabajo de la investigación de la mancha del digamos de de que no se note tanto la pincelada o sea que se note pero en algunas partes sí en otras no o sea o tapar lo que es la pincelada de alguna forma bueno ya no hay mucho más para retocar me parece de paso estoy mostrando cómo quedaron las flores que en el anterior vídeo las empecé a pintar las flores naranjas les hice unos dientes celestes a las plantas carnívoras bueno ahora los voy a dejar descansar y en unos días los veo otra vez a ver si sigo retocando pero por ahora no quiero seguir retocándolo para que no quede tan para no tapar tanto las manchas que me gustan porque también le dan un ambiente como de vapor como de sí como si saliera vapor o digamos de alguna forma esté pintado el aire el aire que tiene esa planta alrededor es deektor y Gracias.